hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo angela antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre un drama muy bonito llamado twinkling watermelon no sabía la existencia sobre este drama me enteré por redes sociales porque la gente estaba como loca hablando de esto a un girl es un niño quien ama y ayuda a su familia sorda él es el puente de comunicación entre ellos y la sociedad un día se mudaron a una nueva casa y allí conoció al niño de la casera aún ahora pasa tiempo con niños de su edad sin embargo con ellos conoce la maldad al sentirse herido y solitario consiguió refugio en una tienda de música el dueño del local le hace pasar y en ese lugar aún aprendió a enamorarse de la música y de la guitarra todo parece brillar de nuevo para el niño pero la vida le da un giro cuando un accidente casi cobra la vida de su familia al perderlo casi todos se vieron obligados a mudarse de nuevo pero antes de irse aún quiere despedirse de su mentor lastimosamente la vida lo sorprende de nuevo con una mala noticia el hombre había fallecido seis años después aún sigue apoyando y amando a su familia pero este joven lleva una doble vida para todos es el estudiante con mejores calificaciones el hijo que muchos padres desearían pero también es un músico misterioso enmascarado que toca en las calles una banda quien busca un nuevo integrante lo recluta él lo piensa pues aunque ama la música su tiempo se lo dedica a la familia y al estudio sin embargo aún decide aprovechar la oportunidad siempre y cuando mantenga su identidad en el anonimato de nuevo la vida brilla para un pero un acontecimiento hace que viejas heridas que no han sanado en la familia lo obligan a abandonar la música frustrado por la situación y extrañando el consuelo de quien fue su mentor regresó al lugar donde solía estar el local de música como los años han pasado todo ha cambiado ahora el lugar es una casa allí se topa con la hija de su mentor quien lo reconoce del pasado y le entrega una guitarra que el anciano le había dejado eun siente nostalgia y decide continuar con la banda mientras hacen una presentación su padre llega al lugar por culpa de los chismes de una vecina y descubre a su hijo en el escenario al terminar la presentación padre e hijo discuten y eun sale corriendo el lugar al intentar romper la guitarra un misterioso local de música aparece de la nada el joven decide vender la guitarra pero al salir del negocio se encuentra en otra época ahora está en 1995 y se topa de frente con la versión joven de su padre quien puede hablar y escuchar sin ningún problema eso último me atrapó llegué a pensar que el papá había nacido con esa discapacidad auditiva y de hecho el personaje principal también pensó lo mismo y con más razón quería saber qué fue lo que pasó realmente con el papá y también con la mamá porque la mamá también le estaba guardando un gran secreto y aún quien interpreta a ayun kyeol lo hemos visto en de secret romantic guest house adult trainee y pronto estará en week hero class 2 eun es un joven que carga mucho peso encima y sacrifica todo con tal de proteger a su familia es muy inteligente y demasiado habilidoso es el orgullo de su padre pues él no es problemático obtiene buenas notas y su propósito es ser médico eso hace que su familia sea respetada el joven como les comenté tiene una doble vida complace a todos estudiando pero a escondidas hace lo que más ama que es tocar guitarra y disfrutar de la música cuando es descubierto por sus padres aún llega a un punto en que explota se siente frustrado pues se ve obligado de nuevo a abandonar lo que más ama esto le hace tener un viaje en el tiempo donde se encuentra con las versiones jóvenes de sus padres y al interactuar con ellos para descubriendo que sus padres le han mentido durante toda su vida chen him walk quien interpreta a halli chan lo hemos visto en los chicos del padmington en 25 21 en week hero class 1 en tp el casa de sectores y en el drama high cookie que ya se encuentra en emisión y chan es el futuro padre de un es un joven extrovertido alegre y persistente fue una sorpresa ver que su primer amor fue otra mujer que no era la futura madre de un ese amor es un amor imposible no sólo por las diferencias sociales sino por personalidad como el joven es tan persistente la chica lo pone a prueba ahora y chan debe conformar una banda a petición de su crush y ahí es cuando entra un quien no sólo comparte con la versión joven de su padre sino que también intentará sabotear todo para que él se fije en su verdadera madre la interacción de padre e hijo es realmente encantadora pues al inicio chocaron un poco pero luego se volvieron mejores amigos aún conoce un lado bastante extrovertido de su padre que jamás había visto seol y na quien interpreta a choise kyong y a on en you le hemos visto en oasis propuesta laboral y en mister queen choise kyong es un estudiante modelo se especialista en el cello y es muy popular por su belleza parece que tiene una vida perfecta pero desde el inicio no fue así ella fue adoptada para llenar un vacío de una pérdida que sufrió esta familia para buscar la aceptación y aprobación de quien ahora es su madre decide convertirse en una muñeca perfecta con la que esta mujer puede llenar sus vacíos y reparar sus fracasos por medio de ella choise kyong disfruta jugando con ji chan pero su verdadero objetivo es irse del país para seguir complaciendo a su familia se supone que ella se fue y nunca volvió pero algo en la línea del tiempo se alteró pues sekyong regresó y regresó con una actitud completamente diferente como si algo hubiese hecho un clic dentro de ella y decidió rebelarse ante la vida no comentaré más al respecto para evitar hacer spoilers pero debo decir que me encantó la interpretación de la actriz se orina con su personaje pues un cambio de rol bastante notorio al inicio era arrogante y no le importaba cómo afectaba a los que le rodeaban pero en realidad era muy perceptiva y sus traumas la moldearon para convertirse en la mujer que es en el futuro al regresar a corea se convirtió en una joven que sólo quiere vivir su vida al límite relajada y totalmente libre es más abierta con sus opiniones y parece mucho más cálida pero el dolor aún la persigue sin en su quien interpreta a y un shion a la hemos visto en summer quiere descansar y en una familia ejemplar chan a es la futura madre de un se supone que era huérfana y no tenía ningún familiar vivo pero aún descubre que su madre le guardó un gran secreto con la verdadera historia de su familia y cuando se relaciona con la versión joven de su madre entiende las razones por las cuales su madre nunca le dijo sobre ellos aunque este personaje no habla o bueno si lo hace por medio de voz en off pero no tiene mucho diálogo la actriz sin en su logra transmitir perfectamente las emociones del personaje sus tristezas celos iras traumas y sobre todo el rayo de luz que ilumina su sonrisa entre tanta tragedia su interpretación logró vendernos un hermoso personaje que sólo quiere tener la oportunidad de comunicarse y ser feliz cuando dicen viaje en el tiempo algunas personas prefieren no ver el drama o desertarlo porque algunas tramas se vuelven bastante complicadas vivo ejemplo tu tiempo llama pero este drama tiene una trama bastante simple y fácil de seguir aún por algún motivo regresó en el tiempo y al hacerlo alteró algunas cosas así que sus misiones ahora son primero evitar el accidente de su padre que hizo que perdiera la audición segundo hacer que su madre se empodere y entienda que tiene derechos y tercero evitar un posible romance con otra mujer que de un momento a otro ha cambiado de parecer y ahora muestra interés en su padre es un drama bastante hermoso entretenido que te permite ver la evolución de cada personaje algunas personas no les gustan los dramas escolares pero tengo que decirles que tienen que dar una oportunidad a esta historia me parece que tiene una trama algo madura cómica dramática y nostálgica cuando se presentó el tema del escándalo llegué a pensar que este drama llegaría a su final pues como algunos de nosotros ya sabemos la cultura de la cancelación en corea del sur sigue estando presente para los que no sabían choi hyun kuk quien tiene una carrera que está en alza tuvo un escándalo a principios de octubre pues se le vio arrojando una colilla de cigarrillo en una área para no fumadores en corea del sur se penaliza este acto pues las colillas deben desecharse adecuadamente para que no genere basura en las calles y evitar riesgos de incendio algo que irónicamente se mostró en el capítulo 1 donde transmiten perfectamente el mensaje pero aún así el actor lo hizo en la vida real ahora no sólo fue la colilla el cigarrillo también causó un escándalo el hecho de que fue captado agarrándole la mano a una mujer desconocida no famosa el problema dicen es que no le informó la producción del drama ni mucho menos a su agencia que se encontraba en una relación con esto último que les acabo de mencionar sobre la relación yo sé que a muchas personas y me incluyo nos puede parecer realmente pero es que en corea del sur sigue estando presente este limitante hacia la gente de la farándula sobre qué debe hacer y no hacer con su vida personal en conclusión este muchacho pidió disculpas fue multado pero no afectó el drama ni sus calificaciones podríamos decir que es un punto positivo y un gran avance para la sociedad surcoreana porque recordemos que tiempos atrás si hubiese pasado esta situación la gente habría pedido la cancelación del drama continuando con el drama y la historia tengo que decir que esta historia es sobre el perdón la reconciliación nuevas oportunidades liberarse de culpas etcétera es un drama demasiado hermoso entretenido el final los va a hacer llorar pero va a valer la pena la chillada les recomiendo completamente denle una oportunidad no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activa campanita youtube compartir de ley y comentar para leer sus opiniones nos vemos en el próximo